Lo que tienes que saber hoy, Devocional 1, en Primera de Tesalonicenses 5.17 la Sagrada Biblia reza de la siguiente manera, orad sin cesar. ¿Sabía usted que cuando oramos grandes cosas suceden? Dios se agrada cuando nosotros venimos a Él, como decía el salmista, con un corazón contristo y humillado al cual no desprecias tú, oh Dios. En este día deposita todos tus problemas, inquietudes en la presencia del Dios Todopoderoso. Y Cristo mismo nos garantizó que nosotros hallaremos descanso para nuestras almas. Muchas veces buscamos a nuestros mejores amigos o amigas. ¿Para qué? Para que nos escuchen cuando tenemos situaciones y lo menos que queremos en realidad es que nos juzguen y que nos critiquen. Por eso un himno muy antiguo dice, Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre de provisto, de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado, de cuidados y temor. Dile a Jesús refugio eterno, todo en oración. ¿Te desprecian tus amigos? Cuéntaselo a Dios en oración, en sus brazos de amor tierno. Paz tendrás tu corazón. Comienza este día con la fuerza que la oración te da. Y tendrás un día lleno de gracia y del favor grandioso de nuestro Dios amado. Quien te ama y nos ama incondicionalmente. No olvides de suscribirte para ver otros videos como este. Solo lo que tienes que saber hoy en tu vida devocional. Hasta entonces.